Te entregan tu comida en tiempo récord. Sobre su bici o su moto, su cuerpo es su única protección. De día o de noche, llueva o haga 40 grados. Un pedido tras otro sin pausa. Y todo a cambio del salario mínimo. No, no son profesionales del reparto a domicilio, son... ¡El Slayer Uzi! Únete a comisiones en la guerra contra la precariedad. Estamos contigo. Contigo somos.